Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vlog, en un nuevo vídeo, bueno es al revés, pero no da igual, estamos en un nuevo vídeo, hoy voy a comentar una cosita que quiero traer al canal, bueno ya sabéis que hace unos pocos días traje un vídeo diciendo que iba a traer una nueva sección al canal, pero bueno, hacer esos vídeos me va a costar mucho, mucho tiempo, entonces, había pensado mezclarlo con otra clase de vídeos para que, por bueno, para combinar un poco vídeos en mi canal, vale, y ayer, bueno ayer, para los que no me seguís en las redes sociales, hace 1, 2, 3 días, empecé a descargar todos mis vídeos de Youtube, vale, todos, absolutamente todos, 2500 vídeos de este canal, vale, de los anteriores canales están borrados, bueno no, hay un canal que está todavía abierto, pero no voy a decir el nombre, pero bueno, de este canal estuve descargando los 2500 vídeos que tengo ahí actualmente, y bueno, pues repasando un poquito mis inicios en el canal, pues mi evolución, por donde he pasado, que series he hecho, he visto que, bueno, mi mayor pasión, si, bueno, si sois veteranos en el canal sabréis, mi mayor pasión es crear guías, crear guías para Youtube, o sea, guías, me refiero, el modo historia de juegos, todo tipo de juegos, me encanta, pero lo dejé de subir porque había poco apoyo en el canal a las guías, pero viendo, viendo lo que disfrutaba yo creando esos vídeos, pues me he planteado darle una segunda oportunidad, voy a plantear, voy a subir guías, pero no van a ser guías, o sea, me refiero, yo cuando hacía guías antes, pensaba en, bueno, modo historia simple, ¿vale?, empezarlo, terminarlo como una guía, y bueno, y pasamos a otro, ¿no?, esta vez que iba a hacer lo mismo, pero dándole un enfoque más tranquilo, o sea, tranquilamente, pausado, pasándomelo tranquilo, o sea, que no quiera subir una cantidad grande de guías, sino que las guías que suba las disfruta a saco, y que, que bueno, que las disfrute, o sea, porque llegó un momento en el que me obsesionó mucho y quería subir mucha cantidad de juegos, y los subía, o sea, pero, vamos, decenas y decenas de juegos, incluso hay una época en 2015, me parece, que empecé con directos, y me pasé, pero en un mes, dos, tres meses, me pasé, pero, 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 una cantidad de juegos en el canal, pero que, no, pero, quiero plantearme algo como más que disfrute, o sea, que me lo pase, disfrute, y que todo esté guay, ¿no?, entonces, había pensado, había pensado vosotros ponerme en los comentarios, mientras mezclo con esa clase de vídeos currados que os comenté en el anterior vídeo, había pensado empezar con tres guías, bueno, tres guías, me refiero que voy a ir jugando a los juegos, grabando, y subiendo dos, tres juegos a la vez, así para que haya variedad, ¿no?, había pensado subir el primero, bueno, el primero, el Batman Arkham Knight, sabéis que, bueno, soy gran fan de Batman, el Batman Arkham Knight es de los mejores juegos que he jugado en mi vida, me encanta, o sea, me ha marcado muchísimo el juego, y sí que tengo todos los Batman subidos, incluso el Arkham Knight, empecé a subirlo, lo que pasa que el rendimiento en PC antes era bastante malo, entonces, bueno, ahora tengo para elegir tanto PC como consola, entonces, no sé qué elegiré, igual, no sé, probaré en PC a grabar, a ver si graba bien, pero bueno, sin más, la cosa es que, que traeré Batman Arkham Knight, que es el último juego que me falta por subir la guía al canal, tengo, bueno, quiero volver a disfrutar al Arkham Knight, ¿vale?, para que disfrutemos todos juntos aquí en el canal, la siguiente guía que comenté en el unboxing anterior fue el Far Cry Primal, que muchos me habéis dicho que suba porque, bueno, muchos igual no os lo habéis comprado por la fama que tiene o lo que sea, yo lo estoy jugando por mi cuenta ahora, y la verdad que me está gustando mucho, o sea, me está gustando mucho, me está divirtiendo de una manera increíble, a ver, no es un juego perfecto, ni mucho menos, pero me está divirtiendo muchísimo, y la verdad que el manejo de los animales y todas estas cosas no le daba mucho crédito, pero es un puntazo, es un puntazo, así que seguramente habrá guía de Far Cry Primal, eso sí, yo en mi cuenta me lo estoy pasando al 100% para que consiga el platino y todas esas cosas, y, claro, estoy haciendo un montón de secundarias, estoy haciendo un montón de actividades en la guía, e iremos un poco más centrado a la actividad principal, sí que haremos secundarias, sí, pero no tan al detalle, con coleccionables ni todas esas cosas, ¿vale?, y por último, por último, por último, por último, bueno, ay, bueno, da igual, es que no tengo subido el unboxing, porque lo tengo ahí preparado, pero no he subido todo el unboxing, así que no sabéis el siguiente juego, bueno, ya sabéis que va a haber otro juego, ¿vale?, mañana subiré un unboxing, así que veréis vosotros qué juego es, ¿vale?, sin más, veréis qué juego es y espero que os guste, la verdad que es un juego que lleva mucho tiempo, incluso hice un blog hablando de él, no me lo he comprado hasta ahora por la conexión permanente, ahora me lo he comprado porque, bueno, estaba baratito y, bueno, tenía muchas ganas de jugarlo, y yo creo que un modo historia de ese juego en el canal os va a gustar, me va a gustar a mí, y además es algo un poco diferente a lo que suelo subir, así que nada, espero que os guste que combine esta especie de guías, pero me lo voy a tomar de otra forma totalmente distinta, voy a intentar mentalizarme de que coja estas tres guías y voy a ir tranquilamente con estas tres guías, pasándomelo tranquilamente, sin prisas ni nada, y luego los vídeos esos que os comenté en el anterior vídeo, decirme en los comentarios qué os parece, luego sí habrá algún blog así como estoy haciendo, unboxings, habrá platinos, bueno, esto, esos son como ya normas de canal, ¿no?, eso sí se sube sí o sí, pero me refiero que vosotros me diréis a ver qué os parece esto, espero que os guste de verdad porque estoy muy ilusionado con volver a subir un poquito eso, y nada, nos vemos en un siguiente vídeo, darle like, comentarme, compartirlo, y que seáis todos felices, ¡Adiós!